Chicos, esta es la segunda parte del video anterior cuando mostramos el coche rentadita y acá tenemos en el canal Mario Méndez Sí, entonces, primero que nada hay una cosa que les vamos a mostrar que está padrísima, miren Allá arriba hay una tele, solo que si le meten un DVD de películas sale la película que hayan insertado Sí, por acá atrás hay una bebecita que pinta mucho y pues... Por eso, viste que grito en el video anterior donde mostramos que digo ¡Aaah! Pues esa era la bebecita, ¿verdad, Romy? Sí, y acá tenemos acá arriba hay unos climas, a ver, a ver si se notan, estos que se notan, acá estos notan acá arriba, son climas y esta acá es una luz Sí, entonces, esta luz, estos climas los podemos adecuar a donde nos necesitemos y prendemos la luz acá Solo la escuchamos y ya se prende Adiós, amigos, hasta la tercera parte Sí, sí es que hay, pero estoy seguro que no va a haber Adiós, les decimos adiós desde el canal Mario Méndez Sí, sí es que no va a haber